Quiero apagar en tus labios la... Sí. Buenas noches. ¿Se encuentra la señora Mercedes Artigas? No, no está. Disculpe, ¿quién habla? Yo soy Magdalena. ¿Tú quién eres? Yo soy la administradora de la empacadora. Me gustaría hablar con la señora Artigas. Esa ya no está. ¿Quieres dejarle recado? Sí, por favor, dile que le llamé. De todas maneras, intento comunicarme después. Está bueno. ¿Qué pasó? Me contestó alguien con quien nunca había hablado antes. Por lo general, cuando llamo a este número, me contesta Alicia, la señora Mercedes. Bueno, no pasa nada, mi amor. Seguramente se trata de alguien nuevo que trabaja para su servicio. Sí, seguramente, pero lo que más me extrañó de esa mujer que me contestó fue su voz. ¿Sí? Tuve la sensación de estarme escuchando a mí misma. ¿Eh? ¿Estoy loca? Amor, a ver, no creo que exista alguien en el mundo que tenga la voz hermosa que tienes tú. Nadie tiene la voz como tú. Nadie. Nadie. No quiero que te vayas. Pero ya es hora que el capitán de mi corazón se vaya a descansar. ¿Sabes qué? Mañana sales a pescar, ¿eh? ¿Sabes? No me regañes, no me grites. No olvides que aquí la última palabra la tiene el capitán, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es la última palabra? Nada que usted diga, jefa. Te amo. Te amo. Hoy tengo ganas de ti. Yo soy de ti. ¿ Everest? ¡éstancar, allá! ¡éluve! ¡éluve! ¡Gracias!